¿Qué pasa gente? Bueno, hago un recuerdo cuando cumplí 14 años que mi abuelo me regaló mi primera navaja. Mi abuelo que aquí está la foto de mis abuelos, ellos ya no están con nosotros de hace algunos años, pero los tengo siempre muy presentes. Bueno, pues yo recuerdo con muchísimo cariño el día que mi abuelo me trajo mi primera navaja. Siempre me traía figuras, muñacos de dinosaurios, cositas así y cuando cumplí los 14 me trajo una navaja. Y bueno, me contó que hizo lo mismo con sus cuatro hijos, mi padre y mis tíos que cuando cumplieron también esa edad le regaló una navaja y quiso hacer lo mismo conmigo. Era para él una tradición, una tradición que a mí me encantó y bueno, la navaja no fue esta, obviamente, han pasado ya muchísimos años desde los 14 y ahora tengo 38, pues imaginaos. Pero quería enseñaros esta navaja suiza multiusos. Está muy chula, tiene de todo y para toda aquella persona que le guste lo que es el tema de las navajas, os dejaré un enlace en la descripción de donde podéis encontrarla. Bueno, ¿qué tiene esta navaja? Vamos a empezar a desmontar todo. Bueno, pues estas son unas pequeñas pinzas, esta navaja multiusos tiene de todo. Esto si quieres sacarte algún pelito o algo, esta pinza o alguna espina, estás clavado en una espina, pues con esto te lo puedes sacar. Va genial, es una pasada de... estoy mirando a la cámara y en lugar de mirar a la navaja para meter esto. En este lado suele venir un palillo y en este caso no es distinto. Un palillo, un mondadientes de plástico que va genial. Si te queda un poquito de comida entre los dientes, pues con esto te lo quitas. ¿Qué más tiene? Bueno, aquí ya empezamos con las hojas. Aquí tenemos un destapacorchos. Un destapacorchos que viene, vamos, de maravilla. Tenéis que abrir una botella, bueno, pues saquéis vuestra navaja suiza del bolsillo, pesa por cierto. Si no lleváis correa en los pantalones, estos un poquito grandes os quedará el pantalón. Y como un campeón, quites el corcho a la botella y a disfrutar. ¿Qué más tenemos aquí? Vamos a seguir abriendo. Aquí tenemos una hoja, vamos a quitar este que lo veáis bien. Así, lo echamos para acá. Esta es una hoja, realmente esta no tiene corte. Esta hoja no tiene corte. Puede ser, digamos, para, no sé, como para untar. Porque no corta. Digo yo que será para eso. Muchas de estas hojas no sé qué utilidad tienen. Seguimos. Aquí tenemos otra. Mismo mecánica, esta no corta. A ver, lo echo para acá, que lo veáis bien. He quitado dos, perdón. A ver, la que no corta era esa, perdón. ¿Qué más tenemos por aquí? Es que como estoy mirando la cámara, en lugar de esto, porque con se desenfoque y demás, bueno, pues sigo abriendo, ¿vale? Aquí tenemos esta hoja ya, esta hoja ya sí que corta y pincha. Aquí ya tenemos que tener más cuidado, ¿vale? En este lado, sí, en este lado tiene, si no me equivoco. Vale, sí, aquí no tiene ninguna más. En este lado tiene una, una, dos, tres. Y cuatro hojas. Cuatro hojas a este lado. Y a este otro lado tiene. Aquí vienen las peligrosas, ojo. En este lado vienen las hojas que cortan y pinchan. Aquí tiene una hoja. Esta sí está afilada. Esta corta y pincha. De todas formas, las que no están afiladas se pueden afilar. Pero esta, escuchad, está bien afilada. Aquí tenemos una hoja. Aquí hay otra hoja. Muchas cuesta sacarla, me sudan los dedos. Aquí tenemos otra hoja. Lo mismo, corta y pincha. Esta pincha un montón, ¿eh? Fijaos, ¿eh? Pincha un montón. Hay que tener muchísimo cuidado con estas cosas. Aquí tenemos, esto es, una lija. Mira, es genial, porque mirad lo que me he hecho con la uña al intentar sacar esa hoja. Una lija. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos una sierra. También tiene con un sistema de medición. Aquí podemos medir. Los centímetros. Tenemos también unos alicates. Y tienen fuerza estos alicates. Van genial. ¿Qué más hay por aquí? Vamos a seguir viendo. Aquí tenemos un destornillador de estrella. Mirad, esto siempre va genial. Para cualquier cosilla siempre, aunque bueno, nos podemos servir, nos podemos servir del filo de una hoja para sacar un tornillo. Pero bueno, si ya tenemos un destornillador, pues nos da la vida. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, a ver. Como siempre debo fijarme, en lugar de fijarme en la cámara, tengo que fijarme aquí. Mirad, una pequeña lupa. Esta lupa viene genial para muchas cosas, porque puede ser táctica. No solamente para ver algo más grande, sino también para hacer fuego. Porque si buscamos el sol y hacemos unas de luz con el sol, podemos hacer fuego en un momento. Seguimos. ¿Qué más tiene esto por aquí? Aquí tenemos. Vamos a ver, vamos a girar esto. Y aquí tenemos un abrelatas. Esto también, esto es una maravilla. El abrelatas va genial. Aquí tenemos. Esto puede ser otro, otro... Esto es un abrebotellas. Perdón, esto es un abrebotellas. Abrelatas y abrebotellas. Aunque con el abrelatas también podéis abrir una botella. Realmente. Seguimos. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver. Aquí tenemos unas pequeñas tijeras. Unas tijeras que, aunque no lo creáis, cortan bastante. Cortan, pero bastante bien. Y la última hoja que tenemos aquí es otra sierra. Y esta sierra, bueno, esto corta muy bien la madera. Y esta es la última hoja que tiene nuestra navaja suiza. Nuestra navaja multiuso. Vamos a sacarlo todo, que la veáis toda bien abierta. Bueno, pues aquí está. Una navaja multiuso. Bastante chula. Os dejaré el enlace en la descripción, por si alguien quiere adquirir una navaja como esta. Que lo pueda hacer, que la pueda encontrar fácilmente. Porque es una cosa que, bueno, si os gusta el tema supervivencia, ir al campo. Cualquier cosita. Siempre está genial tener una navaja multiuso. Porque nos puede sacar de muchísimos apuros. Y eso es todo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.